Amigos de Wipi TV, hoy me siento muy feliz porque recibo a dos grandes amigos que son sumamente talentosos, ustedes los conocerán por sus trabajos actorales, pero también por su contenido en redes sociales, así que Emilio Treviño, Javier Ibarreche, bienvenidos a Wipi TV. Gracias hermano, gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes por venir y están promocionando las aventuras de morir. Correcto, sí, sí, sí. Javier pues ambos son actores y ¿Qué tal sentiste? Pues ahora vamos al doblaje. Fue el es es muy intimidante la primera vez que entras a esa cabina porque yo estoy acostumbrado a actuar en un escenario, ¿No? Y esto lo hemos hablado en un par de par de entrevistas que es el lenguaje de actuar en teatro es muy diferente porque todo es con el cuerpo, hay que agrandarse, hay que llegar hasta la última butaca. Acá ya desde el nivel técnico hay una dificultad que es que todo tiene que reducirse a la voz y tiene que apuntar hacia acá. Tienes un micrófono enfrente que tiene que registrar cada pequeño gesto que hiciste, cada cosa que intencionaste con la voz y todo el dibujo que normalmente harías con el cuerpo lo tienes que hacer en una dirección mucho más específica. Entonces de pronto como ese control corporal para aventarlo hacia acá adelante, yo llegué como con, ay estoy nuevo en esto, no sé qué hacer porque pues habrás visto mis videos de repente yo muevo mucho mi teléfono y no soy particularmente organizado a la hora de a la hora de enfocarme en la cámara. Acá acá justo como que el reto era de pronto ese a nivel técnico. Pero una vez que te acostumbras como al 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 modo de operar de la cabina, yo me dejé ir y me fue divertidísimo. Divertidísimo hacer ese personaje. Emilio, tú pues te toca llevar la voz, no? Eres el de más experiencia en esto. Eres el de más experiencia en esto. ¿Qué se siente hacer doblaje, Emilio? Se siente muy bonito. No, pero la verdad. Me reporto. La verdad hablando con Gaby, con Javier y con Rockstar dicen, es que tener a Emilio era como tener a alguien que era tu cómplice en el momento de grabar. Sí. No, pues a ver, también para mí grabar con ellos es un honor. Yo a los tres los admiro mucho con sus respectivas carreras y con lo que han hecho y me parece súper valioso el que hayan llegado también hasta donde están. Entonces también de este lado pues y era intimidante un poco también como de ay, tengo que hacerlo bien porque ni modo que el vato que lleva diecinueve años en doblaje sea el que se escuche mal, ¿no? O sea, es como, creo que sí hay obviamente esa presión, pero nada, siempre es muy bonito justo poder contar historias y y cada historia te enseña algo distinto y cada historia tiene algún reto distinto. Creo que Javi no me dejará mentir porque también su personaje creo que aparte es el que más lo explota. Al ser una película de digamos que para niños familiar, lo más complicado es que no lo puedes dar por sentado todo ni por hecho. Claro. Tienes que divertirte el doble, tienes que, si tú te diviertes de ese lado, los niños y la gente y todos los que estén en el cine se divierten en la sala contigo. Si tú estás así muriéndote en la sala de nervios, muriéndote de cohibido de ay, no, me están escuchando, los del cine es como de bueno, vamos por palomitas o qué hacemos, se van, sí, sí, sí. Normalmente intención hasta acá en una película justamente infantil tiene que ser por lo menos el triple, porque digamos para que la emoción pase, para que solamente con la voz entiendan el enojo, la tristeza, la frustración, lo que sea, tiene que haber como un dibujo más caricaturesco, digamos, más entre comillas exagerado de la emoción, para que pase justamente para un público infantil, que al menos la respuesta de la primera creo que fue positiva, ¿no? Muy cool, yo sabiendo. Los morros estaban muertos de la risa ahí en la sala de cine, yo dije, se logró. Justo, los niños, los niños, yo no, yo estaba súper nervioso, los niños son el público más exigente. Sí. O sea, ellos no tienen filtro para decirte, qué bonito, eres por invitarme, ¿no? El niño es como de, mamá, ya me quiero ir, ¿no? Mamá. Porque estuvo aburrida tu peli. Exacto. Uy, ¿no? Oye, suena raro, ¿no? Este, pero no, justo me sorprendió mucho ver a todos los niños en la sala súper metidos con la película y también a los adultos dos que tres veces en la película riéndose. Sí. Que también tiene contenido para toda la familia y yo creo que cuando lo observas, o sea, la película, yo cuando voy a ver una película que grabé, sí, o sea, obviamente veo la peli, pero sobre todo la peli para mí pasa en los ojos del espectador, siempre estoy así como viendo qué está pasando, ¿no? Cómo lo están recibiendo. Y en la premier me sorprendió mucho. Y me sorprendió mucho que la gente salió muy contenta de la película, muy muy divertida y y nada, pues ese es el trabajo, creo. La verdad se venió todo y un gran trabajo de calidad, los que ya tuvimos oportunidad de verla, y si no, vayan a salas de cine, ¿verdad? Este. Sí, eso vinimos. Eso venimos, así claro, estamos platicando de amigos. A las tres cámaras. A ver, no estamos platicando de a gratis. O sea, vayan a ver la película, vayan a ver la película, vayan a ver la película, ¿ok? Este. Javier, bueno, pues tú desde el principio y hasta cantado y todo desde el principio. Eso. Eso estuvo chistoso porque cantaba entre comillas, o sea, lo cierto es que no, no me tocó este, no me tocó entonar, es algo muy complicado, fue más bien como hablar con ritmito. Eso fue lo último que grabamos de la película, que curiosamente es lo primero que dice mi personaje. Sí. Justo porque la directora de doblaje, sabiendo que yo entré a este proyecto, sí con experiencia como actor, pero no como actor de doblaje, bueno, no tantísima, procuró que empezáramos grabando los diálogos, o sea, como en orden de la película, para que fuera yo viendo la historia, para que me fuera acostumbrado al personaje, terminando de grabar el último bloque, volvimos a grabar la primera parte, porque me dijo, date cuenta de la diferencia de cómo empezaste grabando, cómo terminaste, cómo te fuiste soltando conforme avanzaron los llamados, porque de pronto empezaste a jugar con el personaje, empezaste de verdad a divertirte, cambió tu tono de voz en el momento que empezaste a jugar, entonces volvimos a hacer la primera parte ya como con esta voz que había encontrado para Maurice, y al final hicimos la parte de la canción, que yo me divertí mucho porque parte de mi problema tiene que ver con que, no sé si lo habrán notado, hablo un poco rápido. A veces, y este, y entonces a hora de hacer doblaje, uno de los retos justamente es que la frase quepa exactamente la duración del movimiento de la boca del personaje, de pronto la intención estaba, la expresión estaba, todo funcionaba, solo me decían, muy rápido, va otra vez y yo, perdón, y va de nuevo otra vez la frase como obligándome a hacerla más lento para que copiara. La canción, pues como lleva un ritmo muy específico, no tuve esa bronca, porque entonces vas acompañando la música y es como de bueno, yo por fin hubiera cantado la película completa, así, pues también vimos que estás acompañado de grandes amigas, digo Gaby, lo es para ti. Sí. ¿Cómo se sentiste de trabajar también? Súper emocionado cuando, cuando me dijeron, los dos personajes con los que más interactúa aquí, que es mi personaje, es con Maurice al inicio de la película, que es con Javi, y en la segunda parte del segundo acto es con Malicia, que es el personaje de Gaby Mesa, y Gaby pues es una, es una de mis mejores amigas desde hace muchísimos años, entonces también es muy bonito porque la realidad es que ya lo comprobamos que en doblaje también hay química en tractores, hay voces que machan y que se siente que tienen una química y que suenan muy bien juntas, aunque se grabaron por separado, y hay voces que dices, no, esto no suena muy bien, no, no macha muy bien, y fue muy bonito porque esa amistad, tanto que yo tengo con Javi o con Gaby, se escucha en pantalla, se escucha esta naturalidad de, de hablarnos, porque también cuando te enteras quién va a ser, aunque no estés grabando con esa persona, hay una cosa en tu mente que reemplazas al otro personaje por, por quien está detrás, ¿no? Entonces, de repente con el gato veía a Javi, y también por ejemplo, Javi es una persona que tiene una energía fuerte, entonces, igual, pues nada más tuve que ser normal, a mí me pone igual nervioso, entonces era como, sí Javi, ¿no? Y aparte si hay dos, tres momentos donde Maurice sí se suelta como, entonces ahí, ahí sueno muy yo, o sea, ahí sí, es completamente. Y era como esta misma vibe tú ya, relax, de amor y paz, todo está bien. Que de repente explota y de repente, sí. Sí, justo es lo que les iba a preguntar, ¿qué tienen en común con Maurice y Kit? Con Maurice, al principio me costó como encontrar eso, porque yo decía, a mí, yo para empezar soy alérgico a los gatos, o sea, muy ligeramente, pero me costaba trabajo como el bueno, voy a ser un gato, pero pues no convivo tanto con gatos, precisamente porque soy alérgico, entonces, según yo no me iba a relacionar para nada, conforme empezó a avanzar la grabación, de repente me di cuenta que como una energía justo de llegar a un lugar y decir, calma, hay peligro afuera, sí, pero sentémonos a comer. Que yo respeto mucho del personaje que digo, sí, soy. O sea, hay mil cosas que resolver, pero tengo la oportunidad de no hacer ninguna y sentarme a comer, hagamos eso. Como que me identifico mucho con esa. Eso fue Javi hasta en los junkets, era como, espere, dos segundos. Sí, perdón, voy a. Llomi, llomi. Sí, sí, sí. Continúo. La de una mordida a mi cuernito entre. Exacto, ya, ahora sí. Ahora sí, listo. Como que creo que me identifico mucho con esa parte de Maurice, y era muy lindo estos momentos donde el personaje pasa de tener esta vibra calmada, como de superioridad, que es muy característica de un gato, ¿no? Que como que asume que merece la atención y el cariño, cuando de repente le llegaba una noticia que lo sacaba un poquito de su zona de confort y explotaba y la voz le cambiaba radicalmente. Tuve chance justo de jugar como con estos gritos y con estas. Que disfruto mucho hacer en una cabina y disfruto mucho hacer frente a mi teléfono. Fue muy divertido poder dárselas a un personaje. Pues justo creo que, mira, Kid no es una persona tan relajada, es una persona sumamente ansiosa. Igual que yo, entonces. Ajá, justo en el John Kit se notó, era como Javi, era como de mordida a mi cuernito, yo era como de puedo darle una mordida a mi cuernito. Yo creo que sí, soy igual que Kid en esta parte ansiosa y también creo que algo que me gustó mucho es que es una persona que también confía mucho en sus amigos y como que trata también de aprenderles cosas, o sea, cuando está con Maurice es como de sigue el plan de Maurice de alguna manera, pero también como que todo el tiempo está observando todo y eso es algo que también yo trato de hacer, incluso aunque ya haya hecho doblaje anteriormente, también para mí es como que puedo aprenderle a Javier, que puedo aprenderle a Gaby, ¿no? Que puedo aprenderle a cada uno, tanto en el trabajo como fuera del trabajo. O sea, también, por ejemplo, en el tour de medios, eso era lo que era nuevo para mí y yo pues lo aprendí de ellos como de esta parte de relajar y de simplemente disfrutarlo y ser honesto en las entrevistas y si no sabes, pues decir, no sé, ¿no? ¿Qué te contesto? Pues no sé, ¿no? Ya, y lo siento, este clip no te va a servir para TikTok, pero no importa, ¿no? Andy nos edita al rato. Lo van a editar y ya, no pasa, ahí va a entrar el trailer. Y ya, justo, creo que eso es algo que tengo de mi personaje y que también me ha aportado mucho, me contribuye mucho. Ok. La, en mi opinión, la película está llena de muchos mensajes, yo me quedo con esta frase de, si no eres tú el protagonista de tu historia, vas a ser un personaje de alguien más. Pero, ¿ustedes qué lección les deja? Yo creo que esa, o sea, coincido contigo en que esa es quizá la más valiosa de las lecciones, porque incluso la forma en la que en la que aterriza esa frase en el momento en que llega, si se hace como un silencio ahí de pronto, por lo menos en la primera, en la sala, se hizo como un a caray, aquí está la verdadera moraleja, que no me está hablando del bien y el mal, me está hablando de algo mucho más profundo que tiene que ver con mi existencia con respecto a los demás. Creo que es un mensaje bien importante porque justo la trayectoria de un poco cómo llego yo a este personaje que es, obviamente, pues me hago de esta notoriedad en redes sociales hablando de series y películas, si tengo mi formación actoral y eventualmente consigo la oportunidad de este papel, yo estoy acostumbrado a hablar de las historias de alguien más, no, o sea, yo estoy acostumbrado a hacer contenidos sobre series y películas, reseñando las historias que alguien más vivió o que alguien más creó. El estar ahora como parte de esta película de pronto es un, esto está alimentando mi historia, esto no es una reseña de algo más, esto es parte de mi propio viaje como actor, como figura, lo que sea, esto es parte de mi historia, es como un siguiente, la apertura de un siguiente gran capítulo, entonces ese mensaje me resonó mucho porque de pronto digo, claro, tengo que procurar también, por mucho que me guste, hablar de las historias de alguien más, porque creo que es algo muy valioso reconocer el valor de las historias del otro, tengo que procurar también alimentar mi propia historia porque al final es con la que me voy a ir, ¿no? Entonces creo que ese mensaje me pareció fundamental. Que yo leo un paréntesis porque también, o sea, echándole un poco de flores a mi compañero. No era para eso, no te puse un pase así de... Pero gracias. No, pero también es interesante porque algo que descubrí ahora con esta cuestión de Mesián de los creadores de contenido y quiénes son artistas y quiénes no, lo que sea, todo este rollo de controversia que hay en redes, también me parece que hay una parte artística en lo que hacen y también, o sea, por ejemplo, la forma de Gaby o de Javier de contar las historias de los demás, la hacen, es como, te la venden tan bien, se emocionan con eso que la hacen suya, te venden una historia que les gustó tanto que se vuelve suya y entonces la comparten, entonces de alguna manera están compartiendo también su historia, así que es eso. De algún modo. De algún modo, sí. De algún modo, yo creo, yo opino. Yo creo que sí, pero digo, esta es como una evolución, digamos, en ese sentido, porque pues ya una cosa es hablar de una película que alguien más hizo y otra cosa es hablar de una película en la que no participo. O sea, esto ya, ya hay una diferencia, ¿no? En el. Ya hay cariñitas. Ya hay un cariño diferente que le tengo a la película y hay una relación diferente. Va a ser la reseña menos objetiva que he hecho en mi vida, eso sepa lo de una vez cuando hable de la película. Porque todos están esperando tu reseña. Claro. ¿Qué creen que voy a decir? Como, la verdad la película está, no, está increíble. No tiene ni, no tiene ni idea de esta película. No, la mejor película de la historia, o sea, no tiene ni idea, sí. Está bastante buena, la verdad, no sé si. Hemos visto cosas, desastres en lo que va de este. El menos objetivo voy a hacer. Así que no te preocupes, no, 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 no. No estás pintando otras cosas. Sí. Exacto. Oigan, pues, finalmente, díganle a toda la gente de WIPTV que no se pierda las aventuras de Maurice ya en cines, porque cuando salga esto ya va a estar en cines. Ya estrenó, ahora sí. Sí. Pues nada, no se pierdan las aventuras de Maurice a partir de este dos de febrero. O sea. Va a estar en todos los cines, o sea, ya, vayan, ya, ahorita si está viendo esta entrevista, ¿qué esperan? Vayan a comprar sus boletos y si les gustó la película, recomiéndanla a sus amigos, a sus familiares, y si no les gusta, pues a sus enemigos, no importa, pero el chiste es que los cines se vuelvan a llenar y que las historias que valen la pena las reciba el público, y esta creo que es una historia que vale mucho la pena, que tiene muchos mensajes, mucho que decir, y además de todo, la van a pasar muy bien y van a pasar un muy buen rato. Y también, o sea, creo que, como decíamos ahorita, tiene mensajes muy valiosos, la, ¿a cuál cámara estoy viendo? Porque ya no sé, ya me perdí, esta de acá, esta de acá, muy bien. Este, tiene mensajes muy valiosos la, la película, y creo que en este espíritu de ser una película infantil, juega mucho con el cómo funcionan las historias. Hay personajes que están obsesionados con las historias y que a cada rato rompen la cuarta pared, nos dicen en qué momento de la historia estábamos así, esta es la parte en la que el personaje descubre sus poderes, y esta es la parte en la que el héroe no sé qué. Es, es bonito de repente que funciona como una especie de gran introducción para un niño que va a ver esta película, al cómo opera la estructura de una historia, contada por los mismos personajes de una historia. Entonces, creo que tiene muchas cosas valiosas que aportar, y sobre todo, si tienen dudas, si son escépticos con respecto al trabajo de doblaje que puede hacer una persona conocida por hacer reseñas de series y películas, vayan a juzgar el trabajo por ustedes mismos, no se queden con lo que les dijeron, vayan a ver, a ver si sí, y después llegan a mentármela, si no les gustó, pero después de que la vean. Primero compren sus boletos y vayan a verla. Va, compren sus boletos. Eso. Compren sus boletos. Ya lo resumí, ¿no? Compren sus boletos. Compren sus boletos. En su cine favorito, pero compren. Javier Emilio, un placer tenerlos. Los veo pronto también de regreso por acá. Tenemos una cita pendiente. Yes, 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 yes. Amigos de Gupy TV, yo soy Mijael Denichi y nos vemos a la próxima.